El mundo capitalista es el de los colonialistas, es el de los imperialistas. Es que a eso se puede llamar civilización. No, jamás. Socialmente esos pueblos se han quedado atrás. Culturalmente esos pueblos se han ido quedando atrás. Porque la cultura humana empieza por la justicia entre los hombres. La hermandad entre los hombres. La solidaridad entre los hombres. La cultura empieza por poner al hombre en el centro, en el objetivo del esfuerzo. Y no se puede llamar culta una sociedad que convierte al hombre en un instrumento, en un objeto. Esas sociedades se han quedado detrás de nosotros. Industrialmente se pueden llamar desarrolladas. Socialmente se pueden calificar de sociedades subdesarrolladas. Y de la misma manera que el compañero Humedien decía que Cuba no está sola, nosotros le decimos a ustedes, le decimos a los argelinos, ustedes tampoco están solos. Junto a ustedes y junto a nosotros, están todos los pueblos revolucionarios. ¡Viva la revolución argelina! ¡Viva la amistad entre Argelia y Cuba! ¡Madria, muerte, venceremos! ¡Viva la amistad entre Argelia y Cuba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un aplico... Un aplico... Si nos mantienen, ¿dónde vive usted? No sé si no, no, todo el edificio... Todo el edificio... ...comiendo todo el edificio... ¡Cuánta familia ha tenido! ¡Gracias! 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 Queridos hermanos de Argentina, hace ocho días, llegamos a su país. Hemos visto un pueblo trabajando. Hemos visto una industria sólida que se desarrolla. Hemos visto un aprovechamiento inteligente de los recursos naturales de Argelia. una concepción, a nuestro juicio, absolutamente correcta del desarrollo. Pero no son instalaciones cualquiera. Hemos visto instalaciones equipadas con la técnica más moderna existente en el mundo. Hemos visto oleoductos y gasoductos que transporta directamente desde los pozos a cientos de kilómetros de distancia los productos hacia las terminales de embarque y hacia la industria petroquímica. La industria petroquímica que Argelia desarrolla se puede considerar entre las más modernas del mundo. y para miles de primos de Argelia a Monta. La industria petroquímica. El intercambio de ideas. El desarrollo de la amistad. El desarrollo de la amistad. Porque es la amistad entre dos guerrilleros. entre dos combatientes revolucionarios. Que hemos vivido una experiencia similar en el pasado. Y que vivimos una experiencia similar y decirles a los argelinos que allá en el continente americano en el Caribe en la isla de Cuba tienen y tendrán un verdadero hermano. Muchas gracias. Como vemos. Como vemos. Aplausos 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 Si, antesvengan con las amazonas Debhing sido Gracias.